José Ragaz, él es historiador y docente e investigador también. Le damos la cordial bienvenida. Muy buenas noches, bienvenido a Nativa Fondo. Nélida, buenas noches, un gusto saludarte desde Santiago de Chile, a que nos siga en esta noche. Muy bien, muchísimas gracias a ti por atendernos y sobre todo por ayudarnos a remontarnos a la historia y poder recordar este 5 de abril del 92. Bueno, efectivamente, el 5 de abril es una fecha muy importante, durante la década del 90 era un día bastante relevante en el calendario fujimorista porque se creó una narrativa en la cual básicamente el Perú había sido salvado gracias al autogolpe del gobierno de Fujimori en ese entonces. En verdad, lo que pasó fue un autogolpe que no era necesario y que significó el quiebre de la democracia desde que ésta había sido recuperada en el año 1980 luego de la dictadura del gobierno militar. Entonces, es una fecha que hasta el día de hoy se sigue conmemorando, pues hemos visto hay movilizaciones precisamente en el centro de Lima y que además por el contexto actual ha sido también asimilada tanto por lo que pasó en los 90 como por lo que está pasando el día de hoy. Claro, y no es ajeno al contexto lo que en la actualidad el Perú viene atravesando desde el pasado 7 de diciembre y haciendo una comparación, aunque las comparaciones son odiosas, comparando lo determinado por el expresidente Alberto Fujimori el 5 de abril del 92 y también lo señalado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022. Sí, bueno, en algunos casos se intentó hacer, se hizo un autogolpe, o sea, una disolución de manera, digamos, unilateral por parte de uno de los poderes del Estado que significaría un mayor control. Obviamente en el caso de Fujimori funcionó, en el caso de Pedro Castillo se quedó solamente en un intento, pero, digamos, más que con Castillo yo haría más el símil ahora con el gobierno de Dina Boluarte, o sea, tanto en los 90 como en la actualidad hay un copamiento de instituciones, hay también una alianza entre Congreso, Fuerzas del Orden y el Ejecutivo, y también hay una apropiación irregular de fondos del Estado. Entonces, creo que en ese sentido también mucha gente como el que está marchando hoy hace esa serie de paralelos también y que de alguna forma nos permite establecer algunos elementos, como tú bien dices, salvando las distancias, pero que lamentablemente nos devuelven a una situación en la cual pensamos que había sido superada, pero que lamentablemente ha retornado. Claro, más aún cuando ahora los ánimos de la ciudadanía peruana en el país tampoco ha cambiado a los ánimos que se ha vivido en el pasado 5 de abril en el año 92. Son similares porque se muestran y salen al frente a rechazar el accionar del gobierno. Claro que en ese momento el expresidente Fujimori tenía las fuerzas del orden a su disposición. Situación que en esta oportunidad con el gobierno de la señora Boluarte se viene dando de esta forma, pero ¿cuánto ha cambiado desde el 5 de abril hasta la actualidad? Bueno, lo que pasó con el 5 de abril es que lo que hizo el gobierno Fujimori fue crear un gobierno de carácter autoritario con un doble propósito, básicamente con el propósito de afianzar la cúpula de poder, pero también de imponer un modelo económico, que era el modelo neoliberal de ese momento. Ahora, lo que ha pasado también con el 5 de abril, propiamente en el 92, es que se creó una narrativa que señalaba que todo lo que pasó después, o sea, a nivel de crecimiento económico, derrota al terrorismo, era justamente gracias al autogolpe en el 92, lo cual no es cierto. El autogolpe en el 92 fue en cierta manera improvisado, había una suerte de plan mínimo que se hizo en los días anteriores, pero que hay varios indicios que señalan que fue también una manera para evitar las investigaciones a los familiares del presidente en ese entonces que estaban bajo sospecha por el caso de Ropa Donada, que eran básicamente la hermana del expresidente y también su cuñado, Víctor Anitomi. La verdad es que después de esto hubo un debilitamiento de las instituciones, hubo una alianza entre las Fuerzas Armadas, el Servicio de Inteligencia y el Poder Ejecutivo, se cambió la Constitución, que no tuvo mayor legitimidad, de hecho casi pierde el referéndum. Entonces, lo que hizo fue básicamente debilitar un sistema que ya venía debilitado también de la crisis económica de los ochentas y también por el surgimiento de estos outsiders, como era tanto Belmont como era también Fujimori. Entonces, creo que la lección más importante no la hemos aprendido, o sea, que tiene que ver con la defensa de instituciones. Lamentablemente lo que estamos viendo el día de hoy, el copamiento del TC, por ejemplo, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía y de otras instituciones, e incluso también de algunos medios de comunicación, realmente es una suerte de déjà vu a los peores momentos de los noventas y esta fecha justamente es una suerte de recordatorio que a veces la democracia no siempre viene de manera permanente, sino que hay que estarla constantemente defendiendo y también vigilándola. Claro, más aún también cuando los medios de comunicación en ese entonces jugaron un rol protagónico, no todos los medios de comunicación, pero a ver cuánto de esto ha ido evolucionando, hablando netamente al tema de los medios de comunicación, a la prensa, el 5 de abril del 92 y en la actualidad, ¿cuánto ha evolucionado este aspecto? Bueno, lo que pasa es que el contexto también era diferente a nivel de que los medios de comunicación, por ejemplo, canales y también prensa, tenían otras formas de ingresos, también de sostenimiento económico, que ahora ya no lo tienen, lectorías, por ejemplo, suscripciones, entonces eso les daba cierta autonomía también frente al poder del Estado, no dependía necesariamente del avisaje y tuvieron un rol muy importante al oponerse y también al manifestar su desacuerdo con lo que había pasado. De hecho, el 5 de abril, seguramente recordarás y también quienes lo están mirando, esta entrevista, hubo una ocupación de los medios de comunicación, el diario La República salió con una página en blanco también porque no le permitieron, con varias páginas en blanco porque no les permitieron imprimir el número completo y después, a pesar de toda esta situación, se mantuvieron, muchos, varios de ellos, se mantuvieron en oposición al gobierno de Fujimori en los noventas, a tal punto que el Fujimorismo tuvo que crear la prensa chicha para hacer una suerte de oposición a los medios de comunicación, entonces tuvo que cambiar los dueños de varios canales y medios para poder cooptarlos hasta finalmente la caída del régimen. Entonces, esa situación ahora no es la misma. Vemos que varios de esos medios que en los noventas defendieron la democracia, lamentablemente hoy se hacen de la vista gorda y no condenan, por ejemplo, las muertes que han habido o también las irregularidades que se están detectando en diferentes poderes del Estado. Claro, a ver, si es que bajamos, regresamos al anterior toma, Gio, vemos que, claro, en exteriores de los medios de comunicación, de los gremios periodísticos, también estaban las tranquetas de los militares, como que a modo de amedrentar, de podernos silenciar, y con ello se ha venido también toda esta lista de periodistas que perdieron la vida en este régimen. Esto también habría que recordarlo y habría que puntualizar que han habido varios periodistas que en su trabajo, en el proceso de investigación, está Melisa Alfaro, está Jaime Ayala, entre otros periodistas que perdieron la vida en el trabajo, en el aspecto periodístico. Totalmente, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, se les cerruchó el brazo como una forma de tortura cuando tenía información que comprometía al servicio de inteligencia. Otros tuvieron que salir exiliados, como Gustavo Borripi, que tuvieron que volver recién después de un tiempo. Entonces, fueron años muy complicados para la prensa, definitivamente, para los periodistas y para los medios que estaban haciendo su trabajo, justo precisamente por oponerse al régimen del fujimorismo, y eso creo que hay que recordarlo permanentemente. En la actualidad, ¿el periodismo cómo se está...? ¿Cuál es la imagen que refleja en estos momentos el periodismo? Es muy complicado generalizar. Hay muchas periodistas que están haciendo un trabajo impecable de medios autónomos también. Ahora, digamos, la Internet y las redes permiten justamente tener canales alternos, independientes de periodismo, pero lamentablemente no es el caso de los grandes medios. Los grandes medios, lamentablemente, se han plegado a este régimen de la presidenta Boluarte y su capacidad crítica, que una espera de los medios de comunicación, no lamentablemente ha sido completamente dejada de lado. Entonces, es una lástima porque la democracia se basa también en la libertad de prensa y se basa en la libertad de información y también en que haya medios que puedan dar una serie de opiniones, pero también de información a la ciudadanía. Y, lamentablemente, estos medios más tradicionales no están cumpliendo con ese deber y esto va también a... Afecta al país, pero también los afecta directamente a ellos en un par de años. Claro, y son espacios históricos que no tendrían que quedar en el olvido de la ciudadanía peruana, sino muy por el contrario, tomarla siempre en cuenta, porque cada aspecto que sucede en la actualidad, en el ámbito político-social, deberían darnos una mirada al pasado y saber ser conscientes de lo que pasó en nuestro país. Totalmente, ¿no? Y si uno mira, por ejemplo, no hay reportajes periodísticos sobre el 5 de abril hoy día en diversos medios, ¿no? Es una como que se trata un poco de pasar por alto, pero yo creo que es importante una fecha como la que conversamos hace un momento, porque permite entender justamente cómo la democracia se puede quebrar. Y a veces, y lo complicado que es retornar a un régimen democrático, en el caso del fujimorismo, nos tomó ocho años volver a una democracia, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de los intentos que hemos hecho, se ha vuelto a quebrar, lamentablemente, otra vez. Entonces, creo que, de cierta manera, fechas como esta permiten reflexionar sobre eso, pero también hay que tomar, hay que saber qué se puede hacer para evitar que surjan este tipo de caídas nuevamente y que el país pueda llevarse a una situación que nadie desea. Muy bien. Creo que hemos tomado este espacio para recordar lo que sucedió un 5 de abril en el año 1992. Muchísimas gracias, José, muy gentil por estar con nosotros y acompañarnos el día de hoy. Nelly, el gusto ha sido mío y te agradezco por la oportunidad. Muy bien. Hasta otro momento, entonces.